Los chambelanes de Alejandra, y en estos momentos hacemos la presentación estelar de sus 16 años a esta gran recepción que han preparado para ustedes. Alejandra, con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva dono, viva dono, viva dono persia, viva dono persia! ¡Viva dono persia! Sosalutis, refirtutis, vikingo con Gabriel. Estadentus, ejendentus, un ser perdido, Gabriel, abrigo con Gabriel. Hemos visto ya tanto la presentación de Alejandra en 16 años. ¡Gracias! 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 Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella del azul, de zona rosa Y después se va a sentir maravillosa 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la... Calgo y juan Te veo hermosa Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a estos bonitos precisos de coronación de Alcantra desde 16 años. El premio del artista siempre es un aplauso. Estos jóvenes están haciendo verdaderamente un trabajo artístico, incluyendo Alcantra. Un fuerte aplauso nuevamente para darles más vida a estos jóvenes, a este show.